La Oficina de Prisiones de Estados Unidos confirmó que ya se encuentra en el Penal de Máxima Seguridad en Colorado. Actualmente, ADX Florenz aloja a 376 reclusos, considerados los criminales más peligrosos del país. Ahí también estuvo preso otro importante integrante y aliado del cártel de Sinaloa, Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma. El amigo del Chapo Guzmán salió de la prisión ADX Florenz a los 56 años con una hernia, hemorroides, mala visión y varios dientes faltantes. En ese lugar, El Güero Palma nunca vio a otros reos, pasaba 23 horas del día en su celda y en la hora 24 podía ver el sol y el cielo a través de una ventana en el techo. No hablaba inglés y los guardias no hablaban español, por lo que prácticamente no tenía ni con quién hablar. En 2007, El Güero Palma fue extraditado a Estados Unidos y declarado culpable de traficar cocaína en el año 2008. Palma cumplió 9 de los 16 años de prisión de su sentencia por tráfico de drogas. Las autoridades de Estados Unidos consideraron que tuvo buena conducta durante su encarcelamiento y lo liberaron el 15 de junio de 2016. Fue deportado y aprendido en México por el asesinato de un funcionario judicial y su escolta en los años 90 actualmente permanece en el penal del altiplano en el Estado de México. Este pasado 19 de julio, el New York Post publicó unas fotografías y un video de los últimos minutos del Chapo Guzmán en Nueva York. Las imágenes fueron tomadas desde el helicóptero cercano a Wall Street en el Bajo Manhattan, donde el Chapo fue transportado en un coche blindado de la policía de Nueva York y escoltado por una comitiva de una decena de vehículos policiales de acuerdo con las fotos publicadas por el medio informativo. El helicóptero con el Chapo despegó alrededor de las 3.20 horas local. Pero el Chapo no es el único capo recluido en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos, estimados amigos. O si el Cárdenas Guillén, el líder y fundador del cártel del Golfo, se encuentra recluido desde 2010 pagando una condena de 25 años por narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales de Estados Unidos. Miguel Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero, otro prófugo de la justicia, fue detenido en 2001 y extraditado en 2008 a Estados Unidos. El día de hoy, medios locales informan que fue liberado Miguel Ángel Caro Quintero tras cumplir su sentencia en la prisión de máxima seguridad de ADX Florenz, misma prisión en donde ingresó el Chapo Guzmán. Miguel Ángel Caro Quintero fue deportado hacia México a través de la garita del Chaparral en Tijuana, sin que le fuese impedido el libre tránsito. Y bueno, estimados amigos, el Chapo Guzmán tampoco es el único capo mexicano que ha sido sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Francisco Javier Arellano Félix, el líder del conocido cárter de los Arellano Félix, también fue enviado a la prisión de máxima seguridad ADX Florenz para pagar la misma condena que el Chapo Guzmán, cadena perpetua, fue sentenciado en 2007 por una corte de San Diego. Alfredo Beltrán Leiva, el mochomo, uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva, fue capturado en 2008 y extraditado a Estados Unidos en 2014. En abril de 2017 fue condenado por un juzgado del Distrito de Colombia a cadena perpetua y a pagar una multa de 529 millones de dólares. Juan García Ábrego, el exjefe del cártel del Golfo, conocido como el varón de las drogas, se encuentra purgando 11 cadenas perpetuas por narcotráfico y delitos contra la salud. García Ábrego fue el primer capo de la droga mexicano que fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI. Damaso López Núñez, el licenciado compadre del Chapo Guzmán, detenido en 2017 e inmediatamente enviado a Estados Unidos, fue condenado también a cadena perpetua por crímenes relacionados con el envío de droga a Estados Unidos y lavado de dinero. Finalmente, estimados amigos, otro capo que pasará prácticamente su vida entera en prisión es el capo Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien fue sentenciado a casi 50 años de prisión y a pagar una multa de 192 millones de dólares por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. La Barbie, de 44 años, nacido en Ladero, Texas, fue juzgado en la ciudad de Atlanta, en Georgia, tras ser extraditado a Estados Unidos, en 2015, su sentencia fue dictada el 6 de enero de 2016. La Barbie abandonará la prisión cuando tenga 94 años de edad. Otros importantes integrantes del crimen organizado que han terminado presos en Estados Unidos son Vicente Zambada Niebla, el vicentillo, extraditado a Estados Unidos en 2010, integrante del cártel de Sinaloa e hijo de Ismael, el mayo Zambada. Juan José Quintero Payán, alias Don Juanjo, extraditado a Estados Unidos en 2010, fue el segundo hombre más importante del cártel de Juárez. Su detención se produjo en 1999, posteriormente enfrentó cargos por narcotráfico en San Antonio, Texas. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, extraditada a Estados Unidos, en 2012, negó los cargos relacionados con el tráfico de drogas que le fueron imputados y como parte de un acuerdo con la Fiscalía, admitió el delito de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses la consideraban un importante nexo entre el cártel de Sinaloa y el colombiano cártel del Valle del Norte. Fue deportada a México en 2013 y actualmente se encuentra en libertad. José Rodrigo Arechi Gagamboa, el chino Antrax, líder de los Antrax del cártel de Sinaloa, era asiduo a las redes sociales donde publicaba fotografías de sus lujos y excesos, además de que presuntamente rifaba automóviles, celulares y gafas de diseñador a cambio de seguidores. Fue detenido en Ámsterdam, Holanda, el 30 de diciembre de 2013 y enviado a Estados Unidos, donde actualmente cumple una condena de 10 años de prisión. Serafín Zambada, hijo de Ismael Elmayo Zambada, actualmente libre, furgó una condena en Estados Unidos de 5 años de prisión. Zambada Autís, de 27 años, conocido como Sera o Flaco, fue detenido en el cruce fronterizo de Nogales, en Arizona, en noviembre del 2013. Sí. Sí.